Maestros de la Escuela Primaria Unión y Progreso de Santa Rosa Panzacola siguen a la espera de que el Comité de Padres de Familia de esta institución, que pidieron su expulsión al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO, les den una explicación de por qué pidieron suplirlo sin darles oportunidad de defenderse. De acuerdo con el profesor de quinto año Grupo B de dicha escuela, Walter Moya Villalobos, el lunes al intentar ingresar a la escuela para dar clases, el Comité de Padres de Familia ya había cambiado las chapas de las puertas y no les permitieron el acceso. Mire, aquí la situación es que el día domingo el Comité de Padres de Familia convocó una reunión en donde citaba para ver el problema de un intendente que según algunos maestros sindicalistas habían corrido. La situación se citó para esa situación, pero ya pues al final de la reunión pues terminaron con la expulsión o la decisión de querer sacar a seis maestros, el director y cinco maestros. Ahorita nosotros no tenemos conocimiento de cuál es el problema, de qué se nos acusa y lo que queremos es una reunión con derecho a réplica, porque a esa reunión no fuimos citados. Hay un acuerdo de padres de familia en donde se supone que todo el director y todos los maestros tienen que estar presentes. Indicó que el conflicto que en un principio habían señalado el Comité era con un intendente terminó con la expulsión del director y cinco maestros. Lamentablemente, dijo Moya Villalobos, incluso una parte de los padres de familia de la escuela están inconformes. Esto porque la institución está dividida, ya que el domingo lo citaron a asamblea y las firmas de asistencia fueron utilizadas sin el consentimiento de los asistentes como respaldo para solicitar ante el YEPO la expulsión de los mentores. Este miércoles, los nuevos profesores enviados por el YEPO se presentaron a la escuela, mientras que los mentores expulsados permanecieron frente a la institución esperando razones del por qué no quieren decirles los motivos de su expulsión. Nosotros desde el día lunes estamos sin clases porque el comité decidió cerrar la escuela, cambiar chapas. Entonces, por esa razón no se tuvo clases lunes, no se tuvo clases martes. Ellos convocaron que el día de hoy iba a haber clases, pero ya con un personal distinto al que tienen, sin ninguna comunicación. Entonces, los que cerraron la escuela fueron ellos, cambiaron la chapa. Nosotros no podemos entrar y pues aquí estamos, que alguien nos diga cuál es nuestra situación. Pues hasta ahorita no nos han dicho quiénes son los maestros. Hace rato ellos intentaron abrir para entrar, pero hay padres de familia que están apoyando a los maestros, pidiendo que se clarifique todo, ¿no? Porque ellos no están de acuerdo de que hayan emitido una resolución, hayan hecho un dictamen, lo hayan enviado al YEPO, pero utilizando las firmas de entrada a la reunión. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.